Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola hola, gracias porque me acompañas una vez más a través de la Escuela Sabática donde hoy lunes 29 de enero la lección de Escuela Sabática lleva como subtítulo a las puertas de la muerte Lee Salmos 41 desde el versículo 1 al 4, el capítulo 88 versículo del 3 al 12 y el capítulo 102 versículo del 3 al 5, el versículo 11, 23 y 24 ¿Qué experiencias describen estos pasajes? ¿Cómo te identificas con lo que aquí se dice? Estas oraciones para salvarse de la enfermedad y la muerte demuestran que los hijos de Dios no están exentos de los sufrimientos de este mundo Los salmos revelan las terribles aflicciones del salmista Está sin fuerzas, marchitándose como la hierba, sin poder comer Apartado con los muertos, yace como los muertos en la tumba Es repulsivo para sus amigos, está sufriendo y desesperado Sus huesos se pegan a la piel Muchos salmos presumen que el Señor ha permitido las dificultades a causa de la desobediencia de Israel El salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad Por eso se refiere al perdón que precede a la curación Salmo 41 versículo 3 y 4 Sin embargo, algunos salmos, como el Salmo 88 y el 102 Reconocen que el sufrimiento inocente del pueblo de Dios es un hecho de la vida Aunque sea difícil de entender En Salmo 88, Dios se encarga de llevar al salmista al borde de la muerte Salmo 88 versículo del 6 al 8 No obstante, fíjate que aún cuando se expresan las quejas más atrevidas El lamento es claramente un acto de fe Pues si el Señor en su soberanía permitía los problemas Podía también restaurar el bienestar de su Hijo En el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios La bondad, la fidelidad y la justicia de Dios Salmo 88 versículo del 10 al 12 A pesar de sentirse golpeado por Dios El salmista se aferra a él Aunque sufre, no niega el amor de Dios Y sabe que Dios es su única salvación Estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento Sino también tiene un conocimiento íntimo de la gracia de Dios Y de que ambas cosas no necesariamente son mutuamente excluyentes En resumen, tanto el hecho de que Dios permite el sufrimiento Como su liberación Son demostraciones de su soberanía suprema Saber que Dios tiene el control inspira esperanza Cuando leemos Salmo 88 A la luz del sufrimiento de Cristo No sobrecoge la profundidad de su amor Porque estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte Por el bien de la humanidad Piensa en Jesús en la cruz Y en lo que sufrió a causa del pecado En qué medida Esa realidad que Dios en Cristo sufrió Incluso peor que cualquiera de nosotros Debería ayudarnos a mantener la fe Aún en tiempos de sufrimiento y prueba Que el Señor te acompañe una vez más Y que te bendiga siempre Dios te guarde Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar Tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo Más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries Hasta la próxima Gracias por ver el video